Hola a todos, hoy os voy a enseñar el Doro 6050. Se trata de un teléfono sencillo y es del fabricante Doro, que es habitual en hacer teléfonos destinados principalmente para los mayores. En el caso de este 6050 estamos ante un teléfono equipo concha que cuenta con una pantalla de 2,8 pulgadas y como podéis ver es de teclas. Su pantalla no es táctil. Tenemos algunas teclas con accesor directos, las típicas de llamar y colgar y para movernos por el menú. En cuanto a estética, tenemos en la parte delantera a la que lo cerramos una cámara de 3 megapíxeles con flash, que a su vez también funciona como linterna. Detrás tenemos el altavoz, el botón SOS, que es característico en Doro y que se utiliza en casos de emergencia. Los botones de volumen y en el otro lado el conector de carga micro USB, una entrada para auriculares y en la parte de abajo también otro puerto de carga, en este caso para hacerlo con la base de carga que viene acompañando al teléfono. Su tapa trasera es extraíble. En la esquina inferior izquierda tenemos una hendidura donde podremos abrirlo y accedemos a la batería de 800 mAh en este caso y debajo de ella tenemos el zócalo para la tarjeta microSIM y otro zócalo para una microSD donde podemos almacenar fotografías, música, etc. Si entramos a lo que es el manejo del teléfono, este es sencillo. Con las teclas de función podemos navegar por su menú donde encontramos funcionalidades como la agenda, los mensajes, la cámara para ver las fotos que hagamos o si tenemos almacenadas en la tarjeta de memoria, funciones como calculadora, radio FM que siempre viene bien, la función de linterna, algún juego y los ajustes. Dentro de los ajustes tenemos configuraciones que siempre vienen bien si la persona que la va a usar es una persona mayor. En este caso, por ejemplo, como hacer la letra grande que ahora a continuación os dejaré un tip para que veáis cómo se hace y otras opciones como la marcación directa, es decir, asignar un número de teléfono a un botón para llamar directamente, etc. Hasta aquí el análisis de este Doro 6050. Como habéis visto, un móvil sencillo, práctico, para llamar, SMS, función de radio FM que siempre está bien y el botón SOS que siempre nos da una seguridad extra a la persona que lo lleva. Ya sabéis que en la descripción os vamos a dejar un enlace a la ficha completa del teléfono, a nuestras redes sociales y si os gustan nuestros vídeos, dadle a like y suscribiros. Gracias. 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 Gracias.